Para no tener una relación inconveniente, Capricornio los deja primero. Así rompe con relaciones que todavía podían tener arreglo. Ese apresuramiento para no sufrir es también una condición que hace que los amores se vuelvan inconvenientes. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para seguir en la relación y hay un tiempo para dejarlo. Lo pide la sabiduría que ya habita en ti para distinguir cuándo es el momento de dejar ir esas cosas que con nocturnidad afectan tu alma. Si sabes salir de la relación en su momento adecuado y no antes de tiempo, garantizas, querido Capricornio, que no reincidirás. Porque normalmente si Capricornio sale de una relación antes de tiempo, termina recayendo y tropezando dos veces con esa misma piel.